¿Listas? En el tercero cuerpo en la baranda está colocada a Ibonita en lucha afuera con Sabrina Chloé. A unos cuatro cuerpos más atrás en el último puesto corre la Bella Gina. 26.07 el primer cuarto de milla y es para pianista que sigue de líder cuando se acercan al poste de los mil metros. Tiene ventaja de pescueso. Hay a Wafi Road adentro, no cede en su empeño por presionarla, la viene igualando y la viene dominando. Cuando faltan 900 para el final, Hay a Wafi Road está pasando a la delantera. Despega tres cuartos de cuerpo cuando restan 800 metros. Pianista en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero. Adentro está colocada a Ibonita a la cabeza. En el cuarto afuera Sabrina Chloé, última seis cuerpos la Bella Gina. Están faltando 600 metros para el final. Hay a Wafi Road despega cuerpo y medio. Pianista al segundo, dos cuerpos tiene. Hay a Wafi Road en los 500. Pianista mantiene el segundo lugar. A la parte de afuera Sabrina Chloé le ataca. Adentro lo hace Ibonita y más afuera. Viene avanzando desde el último puesto la Bella Gina que ya viene buscando el segundo. Entran a la recta final. Hay a Wafi Road un cuerpo al frente. Afuera ataca con mucha fuerza y ya domina la Bella Gina y se despega. A 200 metros para el final la Bella Gina sólida. Se despide al frente en los últimos 100 metros. Tiene tres cuerpos y medio, casi cuatro ya en los 50 y no puede perder. Victoria para la Bella Gina. Gana por no menos de cuatro cuerpos. Segunda termina Hay a Wafi Road. Tercera Pianista, cuarta Ibonita y última Sabrina Chloé. Gana por no menos de cuatro cuerpos.